Soy Ricardo y esta es mi tienda de empeños. Y esto es El Precio de la Historia. ¿Qué es esto, amigo? Es un indio pícaro, de Chile. ¿De Chile? ¿Y se entiende lo que habla? En fin, tómelo y levántelo. No. ¿Por qué no? Porque no quiero. Levántelo un poco. No lo voy a levantar. Un poquito. Basta, voy por un experto. Ok. Algo tiene ese indio que mi corazón dice que no lo levanta por nada. Bueno, Ricardo. Si no quieres levantarlo, podemos hacerle una ecografía para ver qué oculta. Me parece, amigo. Muy bien. Veamos qué tenemos aquí. ¿Qué ves, amigo? Lo que temía. Que tiene escondido un pene. Con la tecnología suficiente para aparecer al levantar el indio. Tenías razón al no querer levantarlo. Lo sabía. Mi corazón decía que no lo levantara. Este viejo de mierda me arruinó la broma.